Continuamos en aquí se habla español Estamos ya con nuestra astróloga Vidente de cabecera Carla López Que nos trae pues las predicciones del bloque Porque amigos la vamos a meter al bloque hoy ¿Qué? Yo no dije eso, yo dije que al bloque no le vamos a meter Ah, yo me confundí Es que como todo hay una tendencia de meterle al bloque Por favor, pero Lo que pasa es que es inevitable Con las predicciones de Carla Termina metiéndole al bloque Porque imagínate si las cosas se dan Muchas cosas están pasando En nuestro medio artístico Muchas entradas, salidas Cambios y demás Y estamos justo a mitad de año Así que queremos ver qué va a pasar en estos próximos seis meses Qué le esperan a nuestras figuras Qué le esperan a esas chicas que están allí Ansiosas, concentradas Y esperando quizás a ver Su futuro en esta tarde, Carla Bien, bueno Ustedes dirán, ¿por quién comenzamos? ¿Por qué comenzamos, chicas? ¿Por qué comenzamos? ¿Arrancamos con lo de aquí o arrancamos con lo de fuera? Irina, tú Yo Arranco con Irina Tú eres el conejillo de India Arrancamos con lo de aquí de una vez, entonces, Carla Y hay que decir que las veces que ella ha leído las cartas conmigo Ok Atinado Vamos a hacer uno de aquí y uno de fuera Fuego Ok Nos fuimos con Irina, entonces Vamos a ver con Irina Ay, mira lo que le salió La energía La carta de la integración, Irina Fíjate, esta carta Está diciendo que es un momento para ti Donde no puedes perder tiempo en abarcar, hacer tantas cosas Porque te estás desconcentrando de las prioridades De lo que es prioritario Entonces, fíjate Hay como alguna especie de renovación de contrato o contratación Que te va a ayudar a nivel económico Y esta contratación viene de una firma extranjera O con una marca extranjera Ok Me suena Miami o México Algunas de las Fíjate, Irina Miami Entonces, fíjate Hay algo aquí, Irina, que debes atender Después nos ponemos en contacto Pero hay algo con tu mamá Que me está advirtiendo Ok Te lo digo después Este Y tiene que ver con salud ¿Sí? Otra cosa No estás durmiendo bien Tienes que poner un vasito con agua debajo de la cama De hecho ya vino directo Y renovarlo todos los días Ok Un vasito con qué, Cala, perdón Con agua Debajo de la cama De la cabecera de la cama Aquí hay otros espacios O algún espacio que piensas dejar en algún tiempo Ya te lo estás pensando Y has hablado Se va del mañanero Se va del mañanero No creo que del mañanero Pero sí De otra Plataforma De otra plataforma Sí Fíjate Es un año de crecimiento Y ha sido Hasta lo que va De meses Ha sido muy acelerado Para ti Y te has visto Como desafiante Jugando con el tiempo Y también con las cosas Que tienes que hacer Entonces Te propongo Que lleves una agenda Porque estos próximos seis meses Van a ser Más desafiantes En cuanto a que te tienes que multiplicar O sea Clonar ¿Ok? Sí Y el marido Que está afuera ¿Qué pasó? No dijeron nada En las cartas del amor Eso está bonito Eso es una cosa Que no le voy a meter al bloque Gracias Cala Vámonos entonces Con alguien de fuera Vámonos con Jessica Pereira Que ha estado en el candelero Después que tuvo un inconveniente En su programa Algo que se le fue de las manos Hubo gente que dijo Que no Que entonces no Que no saliera más No sé cuánto ¿Qué le pareció? No que Cala se lo dijo El día 24 o 48 horas antes Sí El día antes Se lo dije Se lo dijiste ahí de plano El día antes En vivo Bien Fíjate Es una Esta carta de la comprensión Está hablando De que este impase O esta situación Que a ella se le escapó De las manos Todo lo contrario De lo que muchos adversarios O personas Que se dijeron Ser sus amigos Hicieron Como mención Sobre Sus pensamientos O su punto de vista De lo acontecido Fíjate que la ha fortalecido Puntualmente La ha fortalecido En el En el Digamos En ese cobijo Que tiene a través De este medio Esta plataforma De RC Media Media Entonces Ya ella Eso quedó En el pasado Es una Ella está haciendo cambios Y lo que viene Jessica Pereira A traer A nivel De su programa En renovación Para estos seis meses Va a dar De qué hablar Como siempre Ha dado De qué hablar O sea que este impase Lo va a usar a su favor Ahora A su favor Totalmente Esto ha sido Más bien Interesante Que haya sucedido Para que ella hiciera Los cambios Que tenía que hacer Y se metiera En el camino En los lineamientos Que tiene que Que ponerse Fíjate Económicamente Este programa Ahora es que va A facturar Y hay ciertos cambios Que van a seguir sucediendo En el transcurso De estos seis meses Cambios En movimiento Con relación A las figuras Que hasta ahora Ella tiene allí ¿Ok? Pueden estar saliendo Entrando otras Pues listo Ahí Vámonos con alguien De acá De la casa Pero antes de ir Con Catherine Yo veo allá a Ju Que está concentradita Ju Echa para acá Ju Para sacar a Carla De concentración También Ju Echa para acá Ju 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 Él cree que me va A desconcentrar Ju Te brinqué acá Catherine Te brinqué acá Porque Ju ¿Cómo que porque tú? Tú eres parte de Claro Ju Tranquila Acepta lo que digan Las cartas Acepta lo que viene Para ti Lo que resta del año Queremos saber de ti Mira Fíjate La carta del valor Ha sido Un año O O en lo que va De meses De darte cuenta De tu valor Personal Y esto Ha puesto Digamos en contexto Dejar a un lado No solamente Algunas propuestas Laborales Sino también Personas Que Pertenecían A tu grupo De amigos O a tu gente Allegada Y has venido Como depurando Haciendo un detox Dentro de De todo este proceso Hay nuevos contratos O por lo menos Se está hablando De un posible contrato Posibles marcas También Hay una energía Muy interesante A nivel económico Y este Fíjate Estás en una Renovación espiritual Emocional Es como Dejando atrás Muchas Cosas Que tú entiendes Que ahora mismo No te sirven Lo votó Ya lo votó Y entonces ¿Qué pasa en el amor Ahora? ¿A futuro? ¿En el amor? ¿A futuro? ¿Tendrá novio recién? ¿Será el año que viene? Estás muy enfocado En esa parte Me preocupa Me preocupa Que René Está muy enfocado En la parte amorosa De Ju Lo que pasa Es que Ju Es así como Muy enigmática Entonces Últimamente Estaba viniendo Como muchas canciones De J1 Y música urbana Entonces me parece Que la juventud Le está llegando Y su corazón Está muy bien ¿Su corazón Está muy bien? Está muy bien Sí Sí Denle al 10 Que también está Su corazón 10 10 De verdad La pegó en todo Vámonos con Alguien más de fuera Vámonos con Santiago Matías A los foques Ok Para que le meta El bloque Para que le meta El bloque Fíjate La carta De la conclusión Aquí Hay muchas cosas Que él Estuvo trabajando Desde el pasado año A esta fecha Que todavía Están en el limbo Quiero decir Con esto Que no se le han Materializado Ha perdido Dinero Y también Ha recuperado Ha sido un año Interesante A nivel De lo que es Su proyección Profesional Y de su Plataforma Pero definitivamente Hubo un golpe Vamos a decir así Un golpe bajo A nivel económico Y para su Plataforma Con relación A propuestas En el exterior O a situaciones Que tenían que ver Con la empresa En el exterior Entonces Esto le Le tiene De alguna manera Está como Recuperándose De ese golpe Él es una persona Que está hecho Digamos De Cosas desafiantes Y se va a recuperar Rápidamente Aquí Hay nuevos proyectos Que él O va a dejar Descansar Para renovar Y va A montar No solamente Nuevos talentos Sino otras Como alianzas O Más programas Más programas Ahí mi madre Sí, sí, sí Esto viene No cabe un podcast Más aquí Pero bueno Si es Santiago Que lo hace Que podemos hacer Ya lo sabe Katherine Amesti Que está ahí Como risueña Que está disfrutando Hoy vino con unas botas De guerrera Me imagino que en la casa Hay unos temas Pero bueno Vamos a ver Que dice la carta ¿Pero qué es esto? Mira La carta de ella Es que no podía ser diferente Fíjate Esta carta La abundancia Es una carta Mira que bella es esa carta Ella Así como Como la carta Está llena de colores Ella Todos los días Se propone Llenar su vida De color De alegría De entusiasmo Es una persona Que está muy conectada Con su espiritualidad Y también con el aspecto De ser mejor persona Cada día Fíjate Hay ciertos temas A nivel económico Que hay que atender Que siempre estoy en olla Dime que me va a ir mejor ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ocaso lo bochilito Fíjate Es como Hay que poner orden Hay que poner orden No sé por qué Hay cosas En la casa Que tienen que ver Con el agua Que hay que organizar Hay que poner En funcionamiento Puede ser hasta Una llavecita Que gotee Y uno no le preste atención Esa goterita El agua Tiene que ver Con el dinero En nuestra casa Hay una fuga de dinero Que tú no estás viendo Aquí Que vivimos en una isla Está muy llena De humedad Entonces Cualquier humedad Que haya en la casa Hay que repararla De una vez No hay que dejar Que se propague Fíjate Aquí Hay una energía Como de buscar En cierta manera Maternidad Sin embargo Hay un poco de miedo Y este miedo Es lo que puede estar Siendo un bloqueo Para este proyecto ¿Verdad? Entonces Esta maternidad Viene Pero no es este año Viene para el primer trimestre Del próximo año Así que Hazme el favor Viene Chichi Lo siento René Le vamos a poner René Que se vaya ahí Con su cuerpo de yuca Porque él siempre quiere Que yo termine la relación Y no se puede No, no se puede No se puede Eres un hombre No, pero Dios mío Pero que narcisismo es este Vámonos entonces con alguien ¿Les queda algo más A ella que regarle? Eh Después tú y yo hablamos Uy, bien A que como no se creen De la cosa Uy, me gusta De fuera Vámonos con Luini Corporan Ok Vamos a ver a Luini Ay, ay, ay Luini, Luini Fíjate La carta de Luini La paciencia Eso es lo que tiene que tener Luini Mucha paciencia Mucha paciencia Porque Hay muchas cosas Que él se aceleró A nivel profesional O laboral En En llevar A la luz O sea Como Sacar Programas Sin estar Todavía seguro De cómo sería Entonces Esto le va a cobrar En estos próximos Dos, tres meses Factura ¿En qué sentido? En que va a tener que seguir Renovando Eh Las caras De estos De estos nuevos Integrantes Ok Aquí La salida De De Dos figuras Importantes Dentro De su Eh Ahora Recientemente De su Eh De sus Programas Eh Es que Va a pasar Factura fuerte Porque es como si De aquí en adelante No va a tener Una figura De peso Eh Ok O sea Después de la salida De Jenny Blanco Entonces Y de Amelia Porque Amelia También va a salir Que Amelia se va Que Amelia se va Pero él anunció Que son socios Ahora Bueno Amelia va a hacer Una cuestión aparte Que no va a funcionar Directamente O sea Él como jefe Me explico Entonces Hay Hay salidas O cambios Dentro de esta dinámica Que le va a cobrar Eh Una fuerte O sea Como Le va a bajar Los ratings Porque las caras Que está poniendo Nuevas No son Entonces Aquí vamos a ver Caras nuevas Que van y vienen Pero no completa el año Amelia Alcántara En el Fogadate No No Realmente ella Para agosto Ya tiene Un lanzamiento Una propuesta Una cosa bien interesante En agosto Ella viene muy dura Amelia Uy 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 Otra que es dura Y viene de la vega Yocasta Díaz Ajá ¿Qué tenemos para Yocasta Díaz? Tu hermana Tu amiga Yocasta Yocasta Ay Cala Díaz Mira René Tiene doble trabajo aquí No porque Porque yo no me sosteniendo Su doble trabajo Se lo estoy agarrando a Cala Y entonces tengo que Así no René Ay Dios mío Locasta Mirar hacia adentro Fíjate Han sido Por lo menos Dos o tres semanas De mucha autorreflexión Sobre ciertos temas De familia ¿Ok? Que te han tenido Como Un poco Preocupada ¿Sí? Este No le voy a meter al bloque No te preocupes Entonces Aquí Hay que poner Cierto orden A nivel De lo que es La familia De donde vienes ¿Ok? Y la familia Que tú conformas Porque se Se te están Volviendo Una lasaña Esas dos Esas dos Cosas Y está Están poniéndote Exigiéndote Más De lo que ya tú Estás dando Entonces Poner orden Establecer prioridades Poner límites Se trata De poner límites Fíjate Aquí Hay una energía De Cierto Detenimiento A nivel De una propuesta Que tú tienes Personal De emprendimiento Que no se ha dado O sea Ha sido Lo que va De meses Como muy desafiante El tema De De concretar Y llevarlo a cabo Como tú Lo quieres Llevar Entonces No agarres lucha Ve Ve despacio Y yo te recomendaría Que ese lanzamiento Lo que tú vas a A dar a luz ¿Verdad? A dar a luz Como proyecto Lo hagas A partir del mes 10 ¿Ok? Entonces Tienes todavía Estos meses Para Afinar Esos detalles Que tienes Bueno Vamos con otro de fuera Con el boli No con el boli Bolívar Valera El boli ¿Qué le espera el boli? Ahora En estos 6 meses Ahí A ver El boli El boli La carta de la aventura Es una carta Que dice Que Él tiene que empezar Como a divertirse Un poco más Fíjate La carta del sol Caminos abiertos Él está Haciéndose De Nuevas oportunidades A nivel De lo que Son los medios De comunicación Algo Con algo Viene él Renovado Para el próximo año Él este año Se ha enfocado mucho En parte De lo que ha sido Su sueño personal Que tiene que ver Con la política Y esto Pues Le va a generar Este año Que él tenga que delegar En ciertas personas De su entorno Laboral Funciones Como por ejemplo Que se ausente Un día A la semana Del programa Y lo conduzca O sea parte La voz principal Uno de los anclas En fin Él va a tener que hacer Muchos ajustes Porque además Hay viajes No solamente Dentro de la República Dominicana Sino también fuera Que lo van a mantener Como en En otras actividades Exactamente Bueno ahí está Sí Mabel Enríquez Que está como cogiendo Un brinco Un aire No sé No sé Que es lo que le preocupa Aquí le temes Mabel Ahora solamente se ríe Totalidad Totalidad Mabel Fíjate Es una carta Es una carta Que está diciendo Es mi curso Que tienes Tienes Ay pero mira Aquella me pelan los ojos Digo Qué freco Qué freco Mira Esta carta Está diciendo Que es un momento De Como arriesgarse Como no pensar O sobrepensar Sobre lo Eso seguro Ok Hay que correr riesgos En los riesgos Está la ganancia Bien Fíjate Hay energías Aquí Un poco Turbias De envidia En un entorno En un entorno No sé si No es A nivel de la comunicación Solamente Sino que Hay otras áreas A nivel de De trabajo De herramientas De habilidades Que en esas áreas Es donde hay Como ciertos conflictos Como que no te terminan Incluso Puede Hay que estar Atentos Si llevas números O otros Llevan tus números Vigila esos números Ponte para tu numerito Ajá Uy Tú me captas Lo que te quiero decir ¿Verdad? Sí Ajá Entonces Hay Conversaciones Que Desde Mayo Para acá Que Estás casi Que sueltas En banda Como decimos La propuesta Porque todo Todo lo que Para ti Tienes como Mucha lucha Tú Enseguida Lo desestimas Entonces Hay una propuesta Que con todo Y que se han conversado Se vuelve a conversar No se ha logrado Concretar No se ha definido Entonces Ya estás como Desanimada Y esto Tienes que ponerlo De verdad A revisar Si bien Vale la pena Lo que me dice El tarot Es que Esta espera Ha valido La pena Uy Vamos a nivel General ¿Qué le espera Al país Al país En estos próximos Seis meses Dame un segundito Va a llamar Va a decirle que sí Dile que sí Que de mayo Están hablando ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que le va a mostrar? ¿Qué pasó? Dame el favor Léemele el tarot A esa persona Léemele el tarot Oh Mira Aléjate de ahí Que por favor Que estén vivos Ponte ropa Ponte ropa Muchachos Ponte ropa Que te vamos a sacar el aire Te vamos a sacar el aire Dame Ok ¿Y por qué tú no la avisaste? Este Es no Joan Fajardo El señor dueño Dame el favor Léele la carta El que me interesa En algunas cosas Joan Aquí te vamos a leer la carta Escucha ¿Cómo es? No se te ve No estás en cámara No estás en cámara Cuidado Estamos acá con Cala En vivo Y acaba de De sacar una carta Y dice Con la cara en la cámara Por favor Existencia La existencia Fíjate Es una carta Que dice Que no puedes dejar De creer Y confiar En tus sueños Por lo que digan Los demás Si tú no estás seguro De tus cosas Los demás Tienen un punto de vista Que se aleja Totalmente De tu visión Entonces A veces Por pedir consejo Te llenas la cabeza De preocupación Y de cosas Que no aportan nada A tu proyecto Y a tu idea Entonces Aquí Hay que taparse Un poco los oídos Y escuchar más La intuición Tú estás Desde hace mucho tiempo En Digamos En En este En esta búsqueda De Transformar Tu vida económica De empoderar Tu vida económica Y No puedes poner Como ese tesoro En En manos De De cualquiera ¿A qué Voy con esto? Hay personas Tienes que depurar El entorno laboral Tienes que depurarlo Hay personas Que te están mintiendo Que están robando ¿Ok? Entonces Hay que Meterle Ponerle la lupa A esto Y pueden ser Chele Pero De chele en chele Tú vas llenando Una alcancía ¿Me entiendes? Entonces Aquí Es necesario Trabajar En depurar El equipo de trabajo Aquí hay firmas Contratos Tienes el camino Abierto Para Ya Darle Como La firma Y la forma A un negocio Entonces Me está hablando De que en 15 días Las cosas van a venir Cambiando Todo lo que ha venido Teniendo como ciertas Dificultades Van Van a ir Esclareciéndose Y va a dar Forma A esta A este A este Proyecto ¿Quieres hacer alguna Pregunta? La salud La salud Fíjate En la salud Has tenido Temas con migrañas Dolores de cabeza Como momentáneos Es importante Que vigiles La tensión Y la circulación No agarres Tanto pique De nada Se te Se te revuelve El apellido Y eso Y eso Hace Que tranques Tu prosperidad Y que nada Se resuelva Porque te bloqueas ¿Ok? Aquí hay que cuidar Las articulaciones Desde la espalda Desde la espalda baja Las rodillas Los codos Todas las articulaciones Y no veo Nada Como Delicado Solo eso Atender circulación Y las articulaciones Gracias Ya cierra Un tiempo De la familia Y acerca de mi esposo También Cómo van las articulaciones Ahí junto a la vez Bueno Entonces Pero para eso Mira Ven acá Ven Mabel Mabel Ve para allá Que tú fuiste Que lo llamó Mabel ¿Tú fuiste? Esto es metida al bloque Entonces Yo te conozco Va Tranquila Lo que tengas que decir Dilo Ok Él está preocupado Para saber algo Sobre mi salud Pues adelante Ok Mira Fíjate tú Aquí El tema de la salud Está asociado A A nervios Ok A nervios Entonces Hay que Empezar A A tener Hábitos Hábitos Que Que dejen Que te alejen O alejen A Mabel También De sobrepensar Y de preocuparse En demasía Hay que atender También a ambos La El azúcar Ok De todas maneras De todas maneras Yo me voy a comunicar Con ustedes después Ok Bueno Hay unas cositas por ahí Gracias Joan Luego Ustedes se comunicarán Con Carla Carla Conmigo para cerrar Entonces ¿Te parece? Claro Bueno Para cerrar conmigo Entonces Va a conseguir mujer Va a conseguir una mujer Tú dices Digo yo Deja que salga la carta Una mujer que aguante Lo poco que él da Esa no es tuya Esa no es mía Pero elíjela Elíjela Ah La elijo yo Y ese gancho Porque todo yo Pues remoto Bueno Dame a ver Para que Bueno Para que no diga Uy 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 La madurez ¿Cuándo vas a madurar? Eso lo queremos saber todos No pero ¿Cuándo vas a madurar? Pero yo pensé que la madurez Era de que ya había madurado ¿No? Mira Este Yo no vi ninguna interrogante ¿Y madurez? No ¿Y madurez? Fíjate Si has madurado Si has madurado En una versión En una versión ¿Cuál es esa madurez? O a qué versión me refiero A que antes De repente te podía gustar cualquiera Ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo no Entonces ahora estás un poco selectivo ¿Verdad? Este Sin embargo eso de Cuando tú te pones a pensar De compartir tu vida con alguien Es ahí donde se te complica la cosa El lado de la cama La ducha Muchas cosas como cotidianas Que es donde tú De repente Eres un poco Inflexible O sea A ti te gustan Tener De repente esto Para mí Va aquí Entonces para ti Va aquí ¿Me explico? Y por eso Se puede armar un lío Claro por eso Estás solo Por lo que viejo Entonces Por exigir lo que no va Fíjate Tú no puedes buscar O sea La persona que viene para ti O que está para ti Tiene que tener hijos No puede No puede No tener hijos Porque no va a comprender Muchas cosas Que tú como padre Haces ¿Verdad? O muchas Sí Actividades Rutinas Que tú tienes como padre Y que no las puedes Reemplazar O dejar a un lado Por compartir Con una persona Que de repente Demande Atención Y no comprenda Porque no Porque no tiene sus hijos Que venga con sus hijos Que tú no tengas que darle nada Pero yo no te veo Así como con la intención Yo estoy ya puesto Para eso Para No Para nada No Gracias Una última pregunta De René ¿Cuándo Es que va a llegar A la mujer Que lo ponga blanco Los palos de luz? Pero por favor O si ya llegó Y la tiene escondida Porque uno no sabe también Mira Eso puede ocurrir Que él no la saque al aire Ajá No hay respuesta Para eso No hay respuesta Ahora mismo Para eso Uy De verdad Gracias Carla Gracias Carla Por las predicciones Gracias por acompañarnos Ya saben chicas Cada cosa que le corresponde Así que Luego hablan en privado Con Carla Porque hay muchas cosas Que se dan ahí Como que medio en veremos Continuamos con más De aquí se habla Español Usted no se despegue Chao No hay respuesta Chao No hay respuesta Vamos a ver Clapleta Que le tiempo Que le dicen Chao Maa Chao Chao Gracias. 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 Gracias.